Traga bala, te veo que estás cambiando, por eso te di otra oportunidad, tanto que me nombraba en los videos y decidí darte una oportunidad porque te veo bien, bien vestido, cachetón, miras a cadena quiero esta cadena mi amor si usted va a estar conmigo yo se la doy, le doy todo mi vida pero yo quiero que tú me cuentes la verdad, yo quiero que tú me cuentes si tienes hijos, si tienes esposo digo la verdad porque amor en tres es mejor amor ya mi amor, yo si, tengo cuatro hijos y este no, no tengo esposo pero no importa mi amor, aunque tenga seis igualmente yo estoy contigo porque como usted me lo dijo, padre no es el que haces me voy a enseñar que te digan papá, porque papá no es el que engendra, sino el que cree verdad, usted me lo dijo pero tú si aceptas que mi hijo te digan papá claro, y por qué no no tienes problemas bueno y a qué te dedicas, qué haces yo te digo la realidad, yo cuido carros, yo me gano mil dólares diarios cuidando carros y ahí vamos a decir, lo puedo mantener y tú trabajas, confío yo trabajaba, este, trabajaba de impulsadora, pero con eso no, no tengo pero si podemos vivir, con tus 20 dólares si podemos vivir hasta yo te puedo ayudar, te puedo ayudar, hasta cuida el carro mi amor claro, buena idea mi amor, por eso es que yo me voy a casar contigo y tilín tilín lo vamos a coger de padrino, aunque sí que me molestan claro, pero no importa, él tiene platos, pero él nos puede apoyar pero él también nos puede ayudar, cuando no tengamos pero él siempre me apoya, él siempre me apoya, él siempre me apoya él siempre me apoya, es una buena persona conmigo, Mario, aunque siempre en mí se levanta alcantarillas no sé cómo, pero a él no le hago caso sí, pero es que yo tengo esa duda, ¿por qué te dicen Ñoñógrafo? o sea, ¿qué quiere? yo no sé, yo me estoy imaginando pendejadas no, ustedes no se imaginan nada, ustedes no se imaginan nada que ese señor es, ese señor es para mí que tenga una porada suya eso suena como feo, o sea, eso es como feo, me llama la espina sí, pero no le haga caso, sí, pero a usted no le haga caso, tú no le haga caso no le haga caso a lo que él dice es que eso me da vueltas, vueltas y Ñoñógrafo y eso viene casi sin igual, o sea, ¿qué es eso? todo es por la culpa de Mario, todo es por la culpa de Mario, este es Mario que me hace la cagada sí, me quiere, sí, me quiere pero tú sí me quieres muchísimo, obviamente, pero igual uno quiere saber eso yo me voy a casar contigo, ya, no, no, deja esa cosa atrás ese señor es porque me molesta, porque está celoso, porque él siempre quería conocer a María Laura y ahora María Laura está en mi pecho y la amo ya, vio, yo le estoy dando la oportunidad tanto que quería conocerme, no nombrarme y no quiero que me defraga no le voy a defragar no le voy a defragar quiero saber que eso es lo que dicen que es verdad, eso de levanta el cantarillo no, no es nada yo no, no es nada yo no, yo no, hoy no ya, pues mi amor, y entonces, ¿qué hacemos? vamos a comer algo yo ahorita ¿y esos zapatos? estos zapatos, estos zapatos me los mandaron de Nueva York un amigo que estaba en Nueva York me los mandó pobre que te recaigas también pobre que te recaigas también, ese es otro tema que te quiero hablar o sea, yo la verdad que una persona así no, porque mi familia es jodidísima en ese sentido yo no voy a estar con una persona así no, mira, te voy a decir la realidad, yo estando contigo yo no pienso más en...